Bueno, pues, damas y caballeros, queremos saludar a la gente de La Gozadera, que ya está presente con nosotros, mi compadre Ángel y todo su equipo, que bueno, pues siempre está en los mejores eventos, le mandamos un saludo por parte de la original voz bronca. Vámonos a la música para mi compadre Carlos Camacho con KKK, que en realidad se llama Arturo, qué bonito nombre tiene usted, compadre, qué bonito, ¿verdad? Para mi compadre Ángel, la gente de La Gozadera, que ya está presente con nosotros, para la gente de NTV, Noticias, Televisión y Dependiente por Internet. Vámonos a la música, bailamos este tema. Estás en la sintonía de La Gozadera. Todo punto carlando su pareja, bailamos sabroso, baila esa cumbia. La voz bronca. La Runa TV. Vámonos a la música, dice. La gente de La Gozadera. La voz bronca. Qué bonito tema. Vamos a velar. Para Antonio Germán Medina. Saludos a San Los Cabos. Baja California. La Morña. Oiga. Para el sonido de la cumbiamba. Ángel Pérez. Vamos a gozar, dice. Oiga. La voz bronca. Toda la gente de Sonido Bolillo. Hey, 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 hey. Tenemos saludos para el sonido. Son Boricua. Y sonido Atlas. Hasta San Pablo. Y Alba. De Chico. Y su hijo Angelito. Vámonos dice. La voz bronca. Esa noche. La original boronca. Jo, 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 jo. Y la gozadera. Hey, hey. La voz bronca. Para el sonido de la cumbiamba. Vela chingo. Ah, no, aquí no se toma. Oiga. Oiga. Dice Ciudad Blesa. La voz bronca. Hoy es el día internacional. De la cerveza. Vámonos dice. Plaquete de la gozadera. Y. La voz bronca. Un sabor sabroso. Vale patrones en el jungla. Vámonos dice. Oiga. La voz bronca. Para el sonido psicodérico. Vamos a hablar. Oiga. Oiga. La voz bronca. Toda la gente de sonido son baby. Vamos a hablar. 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 Toda la gente de sonido travieso. Oiga. Oiga. Venga para la gente de sonido magnífico. Ya nos acompañan hoy. Oiga. Para Leo. Ese Leo. Oiga Hernández. Sonido estéreo. Estéreo Leo. Ahí. Ahí. La voz bronca. Toda la gente de la colonia Romero Rubio. Salido Leo. Mira. La voz bronca. Venga chiquicha. Ahí. La, 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 la gozadera. Tenemos saludos para... Ese Camil Perre. Vanessa. Átele. Átele bolillo. Chao. 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 Sonido. Guataraca. La, 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 la